La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, visitó las obras de construcción de la nueva escuela Alberto Echandi en Ciudad Neili. En abril del 2019, la institución hizo un llamado público a las autoridades por las malas condiciones en que los niños y niñas recibían clases. Estamos hoy aquí en Ciudad Neili, haciendo una gira por toda la zona sur. Una de las cosas que queríamos ver es cómo va la construcción de la escuela Alberto Echandi, de la cual vivimos hace un año. Y los chicos y chicas estaban metidos en un gimnasio con un gran calor, un gran bulla, una gran bulla. Y venimos aquí a inspeccionar cómo va la construcción. Esperamos que pronto las clases vuelvan, los chicos puedan volver a la escuela y este sea un hogar nuevo para los chicos de Ciudad Neili. El proyecto inició el 11 de mayo con la demolición del inmueble y el arranque de construcción de un moderno edificio. Fue fundada en 1960. La institución atiende a unos 400 estudiantes de la zona. La inversión es cercana a 1.400 millones de colones y consta de una serie de edificios de dos niveles. En uno de ellos habrá 11 aulas académicas y dos baterías de servicios sanitarios. En otro se construirán dos aulas académicas, una para educación al hogar, un taller de industriales y otro de música, un comedor y dos baterías de servicios sanitarios. También contará con área administrativa, laboratorios de cómputo, caseta, paraguarda de seguridad, un pabellón con aulas de educación preescolar, bodega y sistema contra incendio. Debido a las órdenes sanitarias, la comunidad educativa tuvo que trasladarse a diversos lugares alquilados por el MEP desde agosto del 2017, por lo que la dinámica es agitada para este personal docente administrativo. Hace varios años se había dado la adjudicación de la obra, pero fue apelada y eso atrasó más el proyecto. Esta obra forma parte del Plan de Inversión de 2020 en el territorio nacional gestionado por la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública. Gracias.